Para finalizar nuestra participación Vámonos con el siguiente número de la noche que nos dice ¿Cómo dice? Todo el mundo va a bailar Agarramos pareja que ya nos vamos En el 23 de la 110 No se puede estar tranquilo ¿Cómo dice? La Chironcina para ti Para el mar es mi sonido retumbado A veces de madrugada no me duele al amanecer Se forma una rebamba en ambas Muchos pobres Cuatro, cinco, siete Muchas luces Sonido de la Chironcina ¿Cómo se luces? Que no se traba a quemar Y no se sabe que el fuego es Por el mal y la muerte de Azcapotzalco Una mañana dormía Y corriendo me diré Por un grito que decía Hay fuego en el 23 Que se prendió la bombilla Y no se sabe lo que Oye Azul A quemar Que ya me escumen Para el spot Hay fuego en el 23 En el 23 Que ya me ha dado Pero así gritaron Y el sol caribe Que hizo en casa de la playa ¡Ajá! Hay fuego en el 23 Baje por las escaderas Eso decía usted Hay fuego en el 23 En el 23 En el 23 En el 23 Candela fue lo que se llevó Eso se lo dijo antes code Como dice Y el 23 Como dice hay fuego en el 23 Como dice Hay fuego en el 23 Todo Super Como dice Para el unido lobo México Y todo el cuerpo técnico de la chinguncita La chinguncita Como dice la chinguncita para ti Bailamos Para el amigo Super Charlie Hoy es su aniversario Como dice ¡Ay que me quemo! ¡Ay que me quemo! ¡Fuego!